Estás en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Para todo el mundo, aquí comienza En la Cien, el show de la noticia con Roberto Petinato. Nada nos alimentan, paseamos juntos por un césped amarillo, hierba alta como nuestros pantalones, con un cielo morado que está vivo, como nuestras camisas de colores. Nada tiene razón de ser, nada puede suceder, nada es nuestra quimera, nada es nuestra bandera. Se pone el viento corriendo en tus pulmones, está mi sangre fluyendo por tus venas. Hoy veo el mundo a través de tus ojos, y camino sobre tus huellas. Vamos a elevar anclas esta noche, porque no llevamos anclas. No tenemos nada adelante, No dejamos nada detrás, nada tiene razón de ser, nada puede suceder, nada es nuestra quimera, nada es nuestra bandera. El show de la noticia, el show de la noticia, el show de la noticia, gente de Buenos Aires, el show de la noticia, el show de la noticia, el show de la noticia, la noticia. La noticia es nuestra bandera. Argentina, el Transformat. Probar apartarte con petinado. Con ustedes, Sol Fitrión. Hola, buen día y buen día a toda la gente de este bendito país Yo solo tengo una frase muy linda para decirles que la estuve pensando Mientras que venía para acá y es Esto no está sucediendo Esto es mentira No puedo creer realmente la emoción que me da estar en la radio en este momento Especialmente porque hace no más de 14 minutos estaba revolcándome en la cama Y les voy a contar cómo sucedió toda esta historia Porque realmente Recién veníamos por la calle y yo decía Decíamos por favor que haya gente despierta No podíamos, o sea, yo decía No puede ser que soy el único que va dando vueltas por la ciudad Y me imagino que hay un montón de lugares donde hay gente que en este momento se levantó Y gente que se levantó muchísimo más temprano que yo Pero no me importa Quiero decir, se hace muy temprano O sea, son las 6 y 10 de la mañana O sea, no, 6 y 3 de la mañana Y no es que uno haya sido vago toda la vida Lo que sucede es que yo siempre me levanto a la mañana Y tengo un doble sentimiento Que por un lado es el de mejorar el mundo Y por el otro lado el de disfrutar del mundo Y eso es lo que justamente a mí me complica todos los planes para el resto del día Le digo, ¿qué hago? ¿Disfruto o trabajo para que esto funcione? Y yo le agradezco tanto Todavía me resuena en la cabeza ese llamado Que me dijo, hola, soy Iván ¿No te acordás de mí? Soy productor de radio Y yo le dije, sí, vamos a comer No sé, eso fue Después todo lo editaron, lo pegaron Y ahora estoy acá en este horario Este programa se llama El Show de la Noticia Espero que realmente les vaya a gustar Y que podamos hacer algo que valga la pena haberse levantado Porque si no, sinceramente, venir y decir, qué horrible Pero logré algo que no pensé jamás que iba a lograr Y es Porque yo anoche decía ¿Cómo hago para que salir de mi cuerpo, ir a la radio Pero a la vez seguir estando en la cama durmiendo? Y aunque parezca mentira, no estoy acá Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner como un primer tema y esas cosas Donde la gente dice, bueno Escucha la 100, escucha la 100 Escucha la 100, escucha la 100 Roberto Pettinato en El Show de la Noticia De 6 a 9 de la mañana Desde Buenos Aires, Argentina Poné música Poné música El Show de la Noticia Ya estás informado Desde Buenos Aires, Argentina Estás escuchando El Show de la Noticia Con Roberto Pettinato Poné música Estás escuchando El Show de la Noticia Con Roberto Pettinato Poné música Llega un hombre a la casa de un amigo Y le pregunta al portero ¿Está Daniel del Quinto B? No Se fue a un entierro ¿Y tardará mucho en volver? No sé Iba en el ataúd Nito Artaza El humor de Nito Teatro Hermital Temporada 1995 Noventa y cinco Cuando estás soltero Te gustan todas Pero cuando estás casado Te gustan todas Menos una Beto César Betorcido Teatro Refací Temporada 2004 Una vez un borracho Iba manejando Y estaba en una curva Que tenía una flecha Y él siguió de largo Y se estrelló Al rato llega la policía Y le dice ¿Usted no vio la flecha? Y el borracho le responde Y a Dindio que me la tiró tampoco Jorge Corona La Corona del Turco Teatro Opera Diciembre de 1990 Noventa No, qué bueno Buena ese Es que el museo Mire, yo le digo una cosa Yo jamás mire que hay museos en el mundo Javier Giabone Lucio Cas... ¿Cómo es? Casarini El señor aquí Esteban Dalpone En persona Muchas gracias a todos Gracias a mi mujer Gracias aquí a Laura Gracias a María O'Donnell Y por supuesto Cristian Palacios ¿Cómo le va? Que éramos ex compañeros de teatro Ah, no Y nos venimos a encontrar aquí Del Indio Romero A la radio Qué increíble Y ya haremos alguna obra Con Pepito Cibrián por ahí Donde vos tenés que ser el psycho killer Obviamente Bueno, aquí nos despedimos Con el show de la noticia Recuerden como siempre digo Si mañana el mundo explota En mil pedazos Por una tercera guerra mundial Eso no está mal Porque nos deja La tarde libre Adiós Hola Peti Hola Isabel Bueno, el programa está bárbaro Mirá, soy fanática de ARI Y me pasé a voz Quería darle la bienvenida A Roberto Petinato Un beso Chao Petinato, bienvenido Carlos Fongiño Bienvenido a la siguiente Quiero mucho Alejandro de tu lugar Por favor Pórtate bien Besito, besito Un poquito más de locura Peti Hola Petinato ¿Qué haces ahí Desde temprano? ¿No vas a dormir Nunca más? Bueno Un aguante enorme Para el Peti Éxito como siempre Peti Felicitaciones Y desde las 6 de la mañana Seguro que debo estar limada de la cabeza Para escuchar Para este verano Bueno, felicitaciones Gracias por estar en la radio Está bueno levantarse a la mañana Tener una sonrisa todo el día Gracias Mucha suerte Muchos besos Arriba Robertito Besito, besito Roberto Petinato Te espera mañana de 6 a 9 En el show de la noticia Que tengas un buen día Chao Sobre la noticia Nada que pasa Sobre la noticia Nada puede Sobre la noticia Nada puede Sobre la noticia Nada les muestra bien En la siena